hola hola les saluda omar velasquez bienvenidos a audio en 2 hn vamos que suene este es el episodio número 16 de la serie de 20 vídeos especializados en audio hoy hablaremos de mezcla libre de parásitos alguien que recién haya tenido problemas estomacales sabe cuán problemáticos son los parásitos las cosas que te hacen pasar pero no soy médico y esto no es una clínica así que hablemos de parásitos en el audio de cara a una mezcla sana es adecuado prestarle atención a algunos elementos de nuestro show hay algunos que son evidentes pero otros pasan desapercibidos fácilmente si se trata de sonido en vivo televisión estudio o cualquier otra área te pueden servir estos consejos básicos 1 electricidad debidamente aterrizada a tierra procura cerciorarte que cumpla con este requisito para evitarte daños en el equipo ruidos indeseables y hasta incendios la verdad es que muchos de los problemas de ruido indeseados tienen que ver con este fenómeno 2 soldaduras mal hechas en los conectores si te es posible invierte en cables hechos a medida de fábrica donde tienes garantía 3 suciedad en potenciómetros y faders con el tiempo te producen ruidos molestos si los limpias que sea con aire comprimido y no con secadoras cuida que la mezcla en monitores no esté muy fuerte para que no se meta por tus micros 5 en estudio trata de insonorizar debidamente tu sala para no tener que repetir tomas a causa de pitos y gritos 6 coloca esponja para viento en los micrófonos cuando haga sonido en exteriores sobre todo para que el viento no se vuelva un dolor de muela 7 si puedes colocar un acrílico a la batería hazlo sin dudar en mi opinión no la encierres totalmente esto le quitará dinámica y naturalidad al instrumento cuida que la temperatura de tus amplificadores sea la correcta sobrecalentarlos puede que se convierta en un desastre 9 si usas microfonía o sistemas de monitoreo inalámbricos busca siempre marcas de prestigio aunque sean más costosas te harán buenos resultados en todo lugar aunque las diferencias técnicas entre el vhf y uhf son muy no son muy grandes el sistema uhf demuestra tener menos problemas de interferencia debido a que hay más frecuencia disponible el parásito más problemático de toda la vida es y será siempre el mal humor trata de disfrutar de lo que haces y tomar todo con calma ha sido la lista de 10 parásitos en la mezcla gracias nos vemos en dos